Tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca, que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracias a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros, y seremos tu pueblo y tu heredad. Gracias por ver el video.